¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Grasa extendido! ¡Grasa extendido! ¡Compañía! ¡Grasa extendido! ¡Muyo cerrado! ¡Grasa extendido! ¡Grasa extendido! Chihuahua, 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 guau, 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 guau. ¡Atención! ¡Sí, señor! Un, dos, tres, march. 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 ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Vas extendido! ¡Vas extendido! ¡Huño cerrado! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Hombros fugidos! Compañía, vaso extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombre fundido, cabeza hacia atrás Compañía, vaso extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombre fundido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, vaso extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombre fundido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás ¡Piario Pingüino! Compañía, vaso extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombre fundido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás ¡Piario Pingüino! ¡Tengo afuera! ¡Piario Pingüino!